Hola, soy Juan Magán, Juanito para los amigos. Me gusta cantar, producir música, un poco de todo. Yo hago música global, en realidad, música latina global. Y mucha gente la llama electro latino, que es una fusión de música electrónica con música latina. Es feo decirlo, pero te sientes un dios o algo así encima del escenario, porque estás haciendo que la gente se levante, que disfrute, que la pase bien. Que saque toda la parte positiva y toda la energía, toda la mejor energía que lleven dentro. Así que te sientes fenomenal. Los inicios fueron duros, a día de hoy no. Bueno, había muchos prejuicios y era muy complicado triunfar haciendo música que no gustaba a los medios y por ende no gustaba a la gente que escuchaba o que estaba adoctrinada por los medios. No, eso creo que los medios han dado cuenta que es lo que funciona y ellos adquirieron mi rol. Y ahora me están abrazando. Pero el día menos pensar me apuñalan otra vez. Así que hay que andar con cuidado. Bueno, pues algo habrán mamado de mí, seguro. Sí, alguno que otro habrá mamado de mí. No hijos, ¿no? Porque creo que la música a día de hoy es global y están escuchando música de todas partes del mundo. Así que no solo de mí, pero pues sí me gusta pensar que algo de mí llevan dentro. Sí, o sea, yo no tengo cuidado porque no sale de mí decir ninguna barbaridad. Pero si me doy cuenta que alguna frase o palabra puede herir a alguien, trato de eliminarla. Sí, sí tengo cuidado con eso. Sí, lo tenemos. Los artistas tenemos una responsabilidad social y la responsabilidad de los padres debería ser quitarnos esa responsabilidad social a nosotros. No, fíjate que me ha tratado muy bien, me ha tratado muy bien y tengo mucha suerte yo en el amor. Pero, pues no sé, debo ser un alma vieja y que le dieron muchos palos en otra vida, no sé. Porque sí, 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 es verdad. Y me gusta mucho pensar, quizá porque me va tan bien, a veces pienso qué me pasaría a mí, cómo yo me sentiría si me hicieran esto. Y entonces me pongo en la piel de esa persona traicionada, quizás, y me salen esas letras. No, para nada. Yo soy una persona que sí que tiene un espíritu de liderazgo fuerte. No lo voy a negar, el que me conoce lo sabe. Soy cansino y siempre me gusta andar el primero en todo y soy muy competitivo. Pero a nivel, nada, a nivel testosterona, a mí me da un poco igual todo eso. No, ni hablo de esas cosas. Soy muy malo bailando, pero me gusta disfrutar con, me gusta disfrutar con bachata, con la rumba, me encanta. Siempre me ha encantado el flamenco, pero no sé bailarlo tampoco. Y mucha música canadiense, R&B, trap, hip hop, mucha música así. No, yo creo que es fuerte confianza en el mío propio, Juan Magán. Es mi nombre, es el de mi padre y el apellido que me dieron mis abuelos, mis bisabuelos. Yo creo que no es falta, es confianza plena en mi apellido y en mi gente. Yo creo que no es falta, es confianza plena en mi apellido y en mi apellido. Yo creo que no es falta, es confianza plena en mi apellido y en mi apellido. Yo creo que no es falta, es confianza plena en mi apellido y en mi apellido.